¡Volando, boy! Enamorame la vida, que a veces duele Enamorame la vida, que a veces duele Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Y volo volando, volo volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Señoras y señores Se van ustedes, señoras y señores Se van ustedes Que nos plantan la noche Para quien la merece Que nos plantan la noche Para quien la merece Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo 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 No, 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 yo me entretengo